Dentro del marco humanista que tiene la universidad, creo que es nuestra obligación, nuestra tarea llevar un poco a los demás de lo que tenemos y estos niños se van a sentir muy felices de que unos alumnos, unos estudiantes, unos marianistas vayamos y hagamos un trabajo que no necesariamente significa ayuda social, sino que significa darles un poco de alegría en la vida. Antes de ser un buen profesional, debemos de enfocarnos y abrir nuestro corazón a los semejantes. Esta misión social nos ayuda a ponernos en el lugar de otras personas y ser más empáticos con nuestra realidad. Un simple gesto para alegrarle la vida a otra persona. Ha sido una experiencia súper linda y creo que nos ha ayudado. No hay mejor alegría que ver la sonrisa de un niño. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video